Voy a pedirle a la luna que baje un poquito más solo esta noche Tus ojos verdes aceitunas harán que de una mis labios te rocen Imaginándome toda la escena, copas de vino a la luz de las velas Cantándote esta canción a capela, comernos después de la cena Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Si supieras cuánto tiempo he esperado, creo que fue demasiado Aguantando este sentimiento Luzas que estoy acelerado, que estoy envenenado Y las curas solo son tus besos Ya yo me cansé de esperar, voy a salirte a buscar Ya no quiero ir más despacio, despacio Un barquito pa' navegar, en el medio del mar Es que siempre me la paso, la paso Imaginándome toda la escena, copas de vino a la luz de las velas Cantándote esta canción a capela, comernos después de la cena Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Uh, 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 uh Qué suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo si me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira dónde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Ya no hay más distancia Ya no hay más distancia en el calendario Ya no existe la diferencia de horarios Juntarán tu boca y la mía Después de estar esperando tantos años Y de acostumbrarme a sentir que te extraño Ya no habrá más distancia Ya no existirá un reloj Y se borrarán los kilómetros entre tú y yo Porque una vez que vean cómo aterriza tu avión Seremos unos los dos Ahora no me dirán que estoy loca Porque al fin puedo besarte en la boca Ya no te miro a los ojos por el celular Todo lo que deseamos hoy se vuelve realidad Hasta que la muerte no se pare Hasta que la muerte no se pare Hasta que la muerte no se pare Se juntarán tu boca y la mía Hasta que la muerte no se pare Hasta que la muerte no se pare Hasta que la muerte no se pare A partir de hoy se juntarán nuestros caminos Y seremos los autores de nuestro destino Siento que cambiaste hasta el aire que respiro Quédate conmigo Este amor es más profundo que todos los mares Somos todos navegando las dificultades Tu boca que me saca de las temperatades Uy, hasta que la muerte no se pare 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 Se juntarán tu boca y la mía Hasta que la muerte no se pare Hasta que la muerte no se pare Hasta que la muerte no se pare Y ahora no me dirán que estoy loca Porque al fin puedo besarte en la boca Yo no te miro a los ojos por el celular Todo lo que deseamos hoy se vuelve realidad Yo no te miro a los ojos por el celular Yo no te miro a los ojos por el celular Y en su pelo Hay una yaulilla Una gata en cielo Quema a olla la luna Se pintan los naves Y se suelta el pelo Se pone Baby Doll y me modela Esa flaquita Se me ha metido en la cabeza Y no se quita No me resisto cuando pone esa carita Experimentada pero en la calle parece señorita Y cuando lo hacemos Mi nombre lo grita Esa flaquita Se me ha metido en la cabeza y no se quita No me resisto cuando pone esa carita Experimentada pero en la calle parece señorita Y cuando lo hacemos, mi nombre lo grita Esa plaquita me tiene loco Nadie sabe que ella anda conmigo Solo una habitación de testigos Yo me la como entera y nadie se entera Y parecemos solo amigos Parece una santa pero es diabla Me daña la mente cuando me habla Y yo digo wow Cuando se motiva y me lo hace de lao Se pone agresiva porque como cel ya cruje ya tiene el sao Esa plaquita se me ha metido en la cabeza y no se quita No me resisto cuando pone esa carita Experimentada pero en la calle parece señorita Y cuando lo hacemos, mi nombre lo grita Esa plaquita se me ha metido en la cabeza y no se quita No me resisto cuando pone esa carita Experimentada pero en la calle parece señorita Y cuando lo hacemos, mi nombre lo grita Desdapamos botella y prendemos la boca Si no le doy doble tanda ya se disgusta Esa beba hermosa se pone golosa Le regalo azul y ya quiero otra cosa Me envuelve, me seduce y me destroza En la calle calladita parece buena Se le ve bien tranquilita pero es candela En la calle calladita se hace la bomba En la calle calladita se hace la bomba Esa plaquita se me ha metido en la cabeza y no se quita No me resisto cuando pone esa carita Experimentada pero en la calle parece señorita Y cuando lo hacemos, mi nombre lo grita No me resisto cuando pone esa carita No puedes negar que cuando yo estoy cerca No te puedes resistir Pero tu pasado siempre te aleja de mi Yo soy diferente, no lo ves que quiero hacerte feliz Me subes al cielo y me dejas caer Y vuelvo a tus brazos como un perro fiel Tan solo te quiero preguntar Tan solo te quiero preguntar ¿Por qué te niegas en amarme, bebé? Si sientes fuego al mirarme, lo sé Que ganas sobran de besarme y yo también Muero por tenerte desnuda otra vez ¿Por qué te niegas en amarme, bebé? Si sientes fuego al mirarme, lo sé Que ganas sobran de besarme y yo también Muero por tenerte en mi cama otra vez J.R. Micky Black It's just different Es que muero porque estemos juntos Lula Me subes al cielo y me dejas caer Y vuelvo a tus brazos como un perro fiel Tan solo te quiero preguntar Tan solo te quiero preguntar ¿Por qué te niegas en amarme, bebé? Si sientes fuego al mirarme, lo sé Que ganas sobran de besarme y yo también Muero por tenerte en mi cama otra vez No, 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 no Me tiene, uh, uh, uh Y variando, uh, uh, uh Lo hacemos a tu manera Cuando tú quieras, donde tú quieras Ven que el tiempo está pasando Y las ganas aumentando Si yo te gusto, mi amor ¿Por qué te niegas en amarme, bebé? Si sientes fuego al mirarme, lo sé Que ganas sobran de besarme y yo también Muero por tenerte desnuda otra vez ¿Por qué te niegas en amarme, bebé? Si sientes fuego al mirarme, lo sé Que ganas sobran de besarme y yo también Muero por tenerte en mi cama otra vez No hay más ¿Por qué te niegas en amarme, bebé? ¿Por qué te niegas en amarme, bebé? Tú me haces perder la compostura Ven, amarrame a tu cintura Me fascina cuando me tortura Tu veneno me sabe a dulzura Haz lo que quieras, babe Haz lo que quieras, babe I'm gonna do what you say I'm gonna do what you say Todo lo que tú me pidas se convierte en ley En ley Cuando se me pega pierdo la razón Yo la toco y ya se pone en posición Ahí va, mírala, baila, pírala Zumba, tírala, vuelve pa' atrás y me pide más Cuando se me pega pierdo la razón Yo la toco y ya se pone en posición Ahí va, mírala, baila, pírala Zumba, tírala, vuelve pa' atrás y me pide más Tú, 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 tú Cuando se me pega pierdo la razón Yo la toco y ella se pone en posición Ahí va, mírala, baila, pírala Zumba, tírala, baila pa' atrás y me pide más Cuando se me pega pierdo la razón Yo la toco y ella se pone en posición Ahí va, mírala, baila, pírala Zumba, tírala, baila pa' atrás y me pide Mucho estilo, mucho flow Mucha clase, mucho glow Una estrella en el stage Tú sí te robas el show De la liga tú eres Undertaker Sugar mama, shake your money maker ¿Quién más puede ser más? Si no es Pinto, with the music maker, dale Hey, hey, ma, y invito Yeah, ma Es creed Surprise Tú me haces perder la compostura Ven, amárrame a tu cintura Me fascina cuando me tortura Tu veneno me sabe a dos Yo rompí corazones Con crudas emociones Amoreando al dolor Amoreando al dolor Pero cuando te cruzaste en mi camino Todo cambió Tú me hiciste el mejor Aunque yo era el peor Eso no te lo puedo negar Ay, ¿quién dice que un hombre no cambia por una mujer? Que me venga a preguntar Me gané la lotería contigo Solo quería mis días contigo Yo te entregue el corazón Hasta mi última canción Y tú jugaste conmigo, conmigo Me gané la lotería contigo Solo quería mis días contigo Yo te entregue el corazón Hasta mi última canción Y tú jugaste conmigo, conmigo Mami, me dice que yo no debo llorar Por una mujer que solo me hizo mal Si no es que en esta vida en la otra vas a pagar Porque solo deseo que te vaya a faltar Y yo, que me la daba de Don Juan interesante Tú me pusiste una trampa con tu amor Ahora mismo ya no hay más que perdonarte Que te perdone Dios Me gané la lotería contigo Solo quería mis días contigo Yo te entregue el corazón Hasta mi última canción Y tú jugaste conmigo, conmigo Me gané la lotería contigo Solo quería mis días contigo Yo te entregue el corazón Hasta mi última canción Y tú jugaste conmigo, conmigo Ay, puro sentimiento Maldito Dale pututi, mami Dale pututi, mami Chacarte la bachata Maldigo tu beso Maldigo tu boca Que tú me vas a hablar de amor Si me rompiste el corazón Con tantas mentiras Y no digas que fui yo Maldigo tu beso Maldigo tu boca Ay, maldita la hora La maldita hora Que yo fui tan tonto Y pro en tu boca No, no, no Dímelo yo Acá jugó al baby Dime el camino más corto Amor que me lleve a tu boca ¿A dónde llevan las curvas De tu cuerpo ¿A dónde me llevarán? ¿Por qué perderme en tu beso Cegar justo a tiempo Que nada lo impida? Tienes la mala costumbre De salvarme la vida Ah, amor Si quieres mi tiempo Yo te lo regalo Pídeme una estrella Que yo te la bajo Tan solo te pido Otra oportunidad Ah, ay Quizás rompí tu alma Más de mil pedazos Déjame curártela Con un abrazo Tan solo te pido Otra oportunidad Sé que fui un cabrón Y lo admito Si tú me lo pides Me quito Pero estoy buscando El delito Que nos lleva a escondernos Como antes Quiero confesarte Que mi corazón Se acelera al mirarte Este corazón late loco, loco Un loco de tu voz Un loco de nosotros Este corazón late loco, loco Un loco de tu voz Un loco de nosotros Será Que una vez más Quierirnos Es a fuego lento Y será Que no hay que inventar Un beso Si los dos queremos Porque perderme en tus besos Llegar justo a tiempo Y que nada lo impida Tienes la mala costumbre De salvarme la vida Amor Si quieres mi tiempo Yo te lo regalo Pídeme una estrella Que yo te la bajo Tan solo te pido Otra oportunidad Ay, quizás Rompí tu alma Más de mil pedazos Déjame curártela Con un abrazo Tan solo te pido Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad El camino La niveau El camino Cuántas veces has llorado, cuánto tiempo he pasado y tú sigues sola aquí esperando Cuántas noches de desilusión, cuántos besos sin sabor Cuánto te he perdido y no sabes lo que yo he sufrido Tú no sabes de amor, mucho menos de pasión, el deseo no es amar recuerda Mira a tu alrededor, siente a mi corazón, abre los ojos y te darás cuenta Que soy el único que te ha amado, el que te ha entregado por completo el corazón Sin temerle al rechazo, al fracaso, a un desprecio de tu amor Soy el único que te ha amado, el que siempre está, cuando te ha hecho falta amor Te he secado las lágrimas y en las páginas de tu cario siempre estoy Cuando nadie escuchaba, cuando más necesitabas Ay mi alma de cómico, no se ve de mí a cambio nada Nadie te conoce más que yo, me he hundido en ti como un naufrago Y mi alma se ha aferrado a luchar para estar a tu lado Tú no sabes de amor, mucho menos de pasión, el deseo no es amar recuerda Mira a tu alrededor, siente a mi corazón, abre los ojos y te darás cuenta Yo soy el único que te ha amado, el que te ha entregado por completo el corazón Sin temerle al rechazo, al fracaso, a un desprecio de tu amor Soy el único que te ha amado, el que siempre está, cuando te ha hecho falta amor Te he secado las lágrimas y en las páginas de tu cario siempre estoy Yo soy el único que te ha amado, el que te ha entregado por completo el corazón Sin temerle al rechazo, al fracaso, a un desprecio de tu amor Soy el único que te ha amado, el que siempre está, cuando te ha hecho falta amor Te he secado las lágrimas y en las páginas de tu cario siempre estoy Cuando nadie escuchaba, cuando más necesitabas Ay, mi alma te cobijó, sin pedirte a cambio nada Tú decías que me amabas, pero a mi espalda siempre me engañabas Ya hoy en día no creo en nada, lo siento tu perdón no dice nada En tus manos puse mi destino y no lo conservaste No pensaste en mí, ni en nuestro hogar antes de a otro amarle Entonces nunca me amaste, nunca me amaste Vuela y no vuelvas a hablarme, no quiero escucharte Puro veneno que me daba tu amor Entonces nunca me amaste, nunca me amaste Vuela y no vuelvas a hablarme, no quiero escucharte Puro veneno que me daba tu amor No sé qué duele más El tiempo perdido O los recuerdos que dejaste Todas las noches me emborrachaba En peligro ya mi vida estaba No me importaba como lo cuantaba Y en el espejo me preguntaba ¿En qué yo te fallé? Quisiera que faltaras de este amor No descuide el amarte Y cuando te fallé Si todo lo que rayos me pedías Ahí te lo entregaba yo Entonces nunca me amaste, nunca me amaste Nunca me amaste, nunca me amaste Vuela y no vuelvas a hablarme, no quiero escucharte Puro veneno que me daba tu amor Entonces nunca me amaste, nunca me amaste Quien ama no lastima un corazón Vuela y no vuelvas a hablarme, no quiero escucharte Puro veneno que me daba tu amor Vuela y no vuelvas a hablarme, no quiero escucharte Puro veneno que me daba tu amor Entonces nunca me amaste Nunca me amaste Quien ama no lastima un corazón Vuela y no vuelvas a hablarme, no quiero escucharte Puro veneno que me daba tu amor Tú nunca me amaste Tú nunca me amaste Y ahora que me he dado cuenta Que nuestros caminos se separarán Y ahora que ya no me importa El que dirán Y ahora que pasan las horas Y mi alma no llora porque tú no estás Y ahora ya llegó el momento De dejarte atrás Y ya no vuelvo a caer Otra vez Si acabo ser el tonto Me vas a perder Y ya no vuelvo a caer Créeme Si acabaron tus engaños Ya no volveré Y ya no vuelvo a caer Otra vez Si acabo ser el tonto Me vas a perder Y ya no vuelvo a caer Créeme Si acabaron tus engaños Ya no volveré Y ahora que al salir la olor a mi cuerpo ya ignora el olor de tu piel Y ahora que no necesito Volverte a volverte a ver Volverte a ver Y ya no vuelvo a caer Si acabaron tus engaños Si acabaron tus engaños Ya no volveré Aún recuerdo El primer beso a escondidas Prometimos que jamás se acabaría Que siempre serías mía Y no fui yo Dime qué pasó Dime qué falló en tu corazón No me digas que el culpable He sido yo Y ya no vuelvo a caer Otra vez Si acabo ser el tonto Me vas a perder Y ya no vuelvo a caer Créeme Si acabaron tus engaños Ya no volveré Y ya no vuelvo a caer Otra vez Si acabo ser el tonto Me vas a perder Y ya no vuelvo a caer Hola Quiero verte No puedo Él está aquí Miéntale otra vez Sigo preso Al recuerdo de tu piel Y de tus besos De la luna cuando alumbra Los encuentros A escondidas Respirando ese placer Soy un necio A este amor prohibido No tiene precio Carece de sentido Y aparte de eso Quiero alejarme de ella Y no lo consigo Miente una vez más Si lo que tienes con él No es igual Sé que esto está mal Pero esa relación No tiene remedio Miente una vez más Si lo que tienes con él No es igual Sé que esto está mal Pero esa relación No tiene remedio Ey, yo me invito Peñando un movimiento Ey, Román Coquero, clip, wey Here we go I told you Ya no tienes remedio R&J My unique My true love Es que ese cuerpo Me dan ganas De comerte El sabor de tus labios Hace enloquecer Tú no lo busco a él Esclavos de tu piel Somos los dos Y nos tienes a tu merced Soy un necio A ese amor prohibido No tiene precio Carece de sentido Y aparte de eso Quiero alejarme de ella Y no lo consigo Miente una vez más Si lo que tienes con él No es igual Sé que esto está mal Pero esa relación No tiene remedio Miente una vez más Si lo que tienes con él No es igual Sé que esto está mal Pero esa relación Miente una vez más Si lo que tienes con él No es igual Sé que esto está mal Pero esa relación No tiene remedio Miente una vez más Si lo que tienes con él Si lo que tienes con él No es igual Sé que esto está mal Pero esa relación No tiene remedio Siento que te perdí Y fue tan difícil Encontrarte Se me olvidó Se me olvidó Que nunca podré olvidarte Dicen por ahí Que nada dura para siempre No Que el amor es ciego Y debe ser porque muero por verte Aún sigue la serie Que miramos tú y yo Ya no entro a Netflix Sin ti no puedo ver Hay un recuerdo Que tengo que devolverte Y aún no faltan capítulos Tengo el beso Que se te quedó Sabe tan necio Que quiere ir a buscarte Tu último abrazo A mi piel le pregunto Si en otro cuerpo Ha podido encontrarse Algo incienso Con color Te extraño Tu montelier 2.0 Lo entendí Nada se irá como antes No es tan malo estar solo Solo quiero volver a verte Aún sigue la serie Que miramos tú y yo Ya no entro a Netflix Sin ti no puedo ver Hay un recuerdo Que tengo que devolverte Y aún no faltan capítulos Tengo el beso Que se te quedó Sabe tan necio Sabe tan necio Que quiere ir a buscarte Tu último abrazo A mi piel le pregunto Si en otro cuerpo Ha podido encontrarse Algo incienso controló Mi corazón Mi corazón dice que está vacío Pero está repleto Pero está repleto Tengo el beso Que se te quedó Sabe tan necio Sabe tan necio Que quiere ir a buscarte Tu último abrazo A mi piel le pregunto Si en otro cuerpo Ha podido encontrarse Algo incienso Por color Nostalgia caps Me he dado cuenta Que abandoné Mis ganas de amar No seré yo por tercera vez De nuevo el que entreguemos Me vuelvo promiscuo Algarisco No quiero nada en serio En realidad De lo que decimos Si sufrimos Por miedo a que nos dañen Una vez Valiente será Valiente será El que encuentre amor Donde no hay ¿En dónde estará Mi amor ideal Ya no quiero buscar Me vuelvo promiscuo Algarisco No quiero nada en serio En realidad Es lo que decimos Si sufrimos Cobardes a la mar Dicen que a nadie le falta a Dios Cuando hablamos de amor Yeah No estoy hablando de religión Más bien de mis sentimientos Tan desagradable Detestable Cuando me invade toda la frustración Es tan admirable Y envidiable Si veo en otros Un verdadero amor Valiente será Valiente será El que encuentre amor ¿Dónde no hay? ¿En dónde estará Mi amor ideal Ya no quiero buscar Me vuelvo promiscuo Alguarisco No quiero nada en serio En realidad Lo que decimos Si sufrimos Cobardes a la mar Escucha esto Ya me voy Me cansé Baby ya no sé Se me olvidó sentir Se me olvidó vivir Cuando doy Yo también necesito ver Lo que harías por mí Me puedes redimir Ya me voy Me cansé De que nadie esté dispuesto A seguir Te he dado cuenta Que abandoné Mi gana de jamás Valiente será Valiente será El que encuentre amor Valiente será No me tengo idea Ya no quiero buscar Nadie Me vuelvo promiscuo Al varico No quiero nada en serio En realidad Es lo que decimos, si sufrimos cobardes al mar Tengo el cora negro mate, fuiste tú quien lo pintaste Pero igual yo volvería a comerte aunque me mate Y es que tú conseguiste la manera de calmar mi bellaquera Ese cuerpito natural me hace pensar en mil maneras De invitarte a pecar aunque Diosito no lo quiera Si te dejas llevar yo te llevo hasta donde quieras Y hacemos el amor aunque al final no suela De donde saliste tú, de la paga la luz, tengo la cama encendida Mira mami que cara tienes tú, pareces un iglú, porque te noto tan fría Si sabes que ahora soy diferente, se nota y se siente Dale que los ojos no mienten y ese culo me tiene impaciente Y es que tú conseguiste la manera de calmar mi bellaquera Y es que tú conseguiste la manera de calmar mi bellaquera Ese cuerpito natural me hace pensar en mil maneras De invitarte a pecar aunque Diosito no lo quiera Si te dejas llevar yo te llevo hasta donde quieras Y hacemos el amor aunque al final no suela Tengo el cora negro mate, fuiste tú quien lo pintaste Pero igual yo volvería a comerte Y aunque me maten y es que tú conseguiste la manera de calmar mi bellaquera Y es que tú conseguiste la manera de calmar mi bellaquera Ese cuerpito natural me hace pensar en mil maneras De invitarte a pecar aunque Diosito no lo quiera Si te dejas llevar yo te llevo hasta donde quieras Y hacemos el amor aunque al final no suela Let's go Dímelo Danny J Husky Tiritas pa' este corazón Partido Tiritando de frío Tiritas pa' este corazón Partido Y ya lo es Que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Que no se detiene Y qué sé yo Pero miénteme aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol Ni existe el tiempo Ni el dolor Y llévame Si quieres a perder A ningún destino Y sin ningún porqué Olé Y ya lo sé Qué corazón que corazón que no ve Es corazón que no siente O corazón que te miente Amor Pero sabes que lo más profundo Lo de mi alma sigue el dolor Lo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti Y ya lo de mi alma Y ya lo de mi alma sigue el dolor Y ya lo de mi alma sigue el dolor Y ya lo de mi alma sigue el dolor Y ya lo de mi alma sigue el dolor Y ya lo de mi alma sigue el dolor Y ya lo de mi alma sigue el dolor Y ya lo de mi alma sigue el dolor Y ya lo de mi alma sigue el dolor Y ya lo de mi alma sigue el dolor Y ya lo de mi alma sigue el dolor Y ya lo de mi alma sigue el dolor Y es que si tú no me curas el corazón Nadie lo hará Y yo sé que dejé de tirarte estados Que parece que bien he estado Tal vez pienses que te superé Y yo sé Te dijeron que ando con alguien Presumiendola por la calle Que de otra yo me enamoré El corazón me dice loco a quien engañas Por más que lo aparentes ella siempre está aquí Si mi perro hablara diría que te extraña Si tú supieras que Me está doliendo la mente De pensarte Ojalá estuvieras aquí Ya conocí mucha gente La verdad es que No hay nadie que se parezca a ti Que se parezca a ti Oh no Nadie que se parezca a ti Nadie a ti se hace mega Que perdió una gran mujer dice mi vieja Los panos me aconsejan que miles más que se ponen en bandeja Pa' mí Te mintieras y dijera que no he probado a otra nena Pero ninguna con tu sabor Dirás que soy un abusador Buscándote después de tanto Pero es que no aguanto Otra noche sin verte Sentí en mi cuarto Yo sé bien que no fui un santo Pero es que no aguanto Lo de hacerme fuerte Si supieras que Me está doliendo la mente De pensarte Ojalá estuvieras aquí Ya conocí mucha gente La verdad es que No hay nadie que se parezca a ti Que se parezca a ti Oh no Nadie que se parezca a ti Me está doliendo la mente De pensarte Ojalá estuvieras aquí Ya conocí mucha gente La verdad es que No hay nadie que se parezca a ti Que se parezca a ti No creía en el amor Pensaba que era un juego Llegaba hasta mi puerta Y se perdía de nuevo Guardé mi corazón Lejos de mí Solo dormiendo Y así de flor en flor Mi amor lo fui escondiendo Para no lastimar Más a mis sentimientos Quise engañar al mundo Pero eso no resultó Porque como un amanecer Entraste a mi vida Y sin pedir permiso un día Niña Ya eras mía No one has been as close As you Please tell me Please tell me what I see It is true Como llegaste Como entraste A mi corazón I've never seen a girl Like you It's crazy what you make Me do Yo no quería enamorarme Hasta que hoy Oh, 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 oh Llegaste mi amor Llegaste mi amor Llegaste mi amor Entraste a mi vida Y sin pedir permiso un día Niña Ya eras mía No one has been as close As you Please tell me what I see It is true Como llegaste Como entraste A mi corazón I've never seen a girl Like you It's crazy what you make Me do Yo no quería enamorarme Hasta que hoy O, oh, oh, oh Llegaste mi amor Llegaste mi amor Llegaste mi amor No one has been as close As you Please tell me what I see It is true Como llegaste Como entraste A mi corazón I've never seen a girl Like you It's crazy what you make Me do Yo no quería enamorarme Hasta que hoy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh�� No俺 a рис Sé que a veces soy muy tímido al hablar Que se me hace difícil expresar por las palabras Lo que siento por ti Y sé que a veces necesitas escuchar Todas las cosas que sabes que siento Porque esto es de verdad Y cuando venga la duda molestar Pégate a mi pecho y ya no temas más Este amor es grande como el cielo Y no tiene final Cuando veas a mí una lágrima Es simplemente el lenguaje que me ayuda a Expresar todo lo que yo Te amo Te amo cada minuto que pasa más Te amo vivir sin ti sería un infierno No me imagino la vida si me faltas tú Te amo cada minuto que pasa más Te amo quiero gritarlo hacia los cuatro y en dos Que yo no sé vivir Yo no podré vivir Sin ti no No me imagino la vida si me faltas tú No me imagino la vida si me faltas tú No me imagino la vida si me faltas tú Y cuando venga la duda molestar Pégate a mi pecho y ya no temas más Este amor es grande como el cielo No tiene final No tiene final cuando veas a mí una lágrima Es simplemente el lenguaje que me ayuda a Es simplemente el lenguaje que me ayuda a Cada minuto que me ayuda a Cada minuto que pasa más que amor No sé que te amo ¿Por qué? El rey de los romanos Todo el apartamento vuela a tu perfume A tus recuerdos nunca pude hacerme inmune Tu lado de la cama sigue ahí vacío Y tu cepillo y dientes bailando bachata con el mío ¿Cómo hago pa' escaparme de este frío? Como Alejandro corazón partido En mi cabeza me dejaste un lío Yo solo sé que como tú no hay otra Que sepa tatuarme besos en la boca Que baile una bachata y que la pista la rompa Bella, inteligente y un poquito loca Que como tú no hay otra Y mira que busqué por toda Barcelona Pasé por Buenos Aires, por París y por Roma Por Santo Domingo y hasta en Barahona Te busqué por tu lado Fui de Santiago a la Romana Pasé por Punta Cana Y tú no estabas, tú no estabas Me fui de Río hasta La Habana Volví a Copacabana Y tú no estabas, tú no estabas Dime por qué te escondes si te quiero ver Esperando tus besos se me seca la piel Tu lado de la cama sigue estando vacío Y tu cepillo de dientes bailando bachata con el mío Como algo pa' escaparme de este frío Como Alejandro corazón partido En mi cabeza me dejaste un lío Yo solo sé que como tú no hay otra Que sepa tatuarme besos en la boca Que baile una bachata Y que la pista la rompa Bella, inteligente y un poquito loca Que como tú no hay otra Y mira que busqué por toda Barcelona Pasé por Buenos Aires, por París y por Roma Por Santo Domingo y hasta en Barahona ¿Y dónde es que tú te amaste, muchacha? Díselo, me lo invito Un placer Yo soy Daniel Sandra Cruz Que como tú no hay otra Que sepa tatuarme besos en la boca Que baile una bachata Y que la pista la rompa Bella, inteligente Como tú No Grupo Extra Bachata, papi guá Quiero confesarte Que hace mucho dejé de querer algo más que una mano Porque nadie me daba un motivo para intentar Pero eso ya se me pasó cuando te conocí Sabes que me muero por hacerte sentir esas cosas que ya no se sienten Porque ahora me voy al pasado y lo traigo al presente Porque ahora me voy al pasado y lo traigo al presente Y aunque muy raro te parezca Yo necesito que tú entiendas Quiero enamorarte como antes Cuando el amor era mucho más interesante Cuando te abrían la puerta todo de forma correcta Sabes que yo quiero enamorarte como antes De la forma en que lo hacían nuestros padres Cuando el amor era mucho más interesante Solo quiero amarte como antes Como antes Como antes Quiero enamorarte como antes Cuando no pasaba todo en un instante Cuando no pasaba todo en un instante Cuando tocaba pedir permiso Cuando no había que bailar hasta el piso Cuando en la noche se daba para hablar Cuando el sexo no era fundamental Aquí, 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 aquí Quiero enamorarte como antes De la forma en que lo hacían nuestros padres Cuando el amor era mucho más interesante Solo quiero amarte como antes Déjame invitarte a una cena Yo quiero ser quien te abra la puerta Quiero dedicarte a ese bolero Para que tú entiendas todo lo que yo te quiero Tengo la necesidad Te juro que tengo la necesidad De demostrarte que tú entiendas Quiero enamorarte como antes De la forma en que lo hacían nuestros padres Cuando el amor era mucho más interesante Cuando te abrían la puerta Todo de forma correcta Sabes que yo Quiero enamorarte como antes De la forma en que lo hacían nuestros padres Cuando el amor era mucho más interesante Solo quiero amarte como antes Oye, somos tu grupo Quisiera amarte como antes Voy camino a la conquista de tu piel Y yo sé qué hacer Y yo sé qué hacer Siempre tengo suerte al conquistarte Que somos uno y el amor lo sabe bien Eres testigo fiel Eres testigo fiel Eres testigo fiel Eres testigo fiel Que solo tengo días para amarte Aunque pase lo que pase Aunque pase lo que pase Aunque pase lo que pase Aunque estaré Juntos en el mismo tren Dame un beso con sabor a ti Y que nunca se acabe With novedad With novedad Siempre te amaré Porque tú en mi tatuaste El amor más grande With novedad Siempre te amaré Siempre vas a ser Siempre vas a ser En mi hoy no olvidaré Yeah El antes y el después With novedad Si fuera Dios haría el tiempo de tener Sostén, no me sueltes Oh no, no Cada minuto voy perdiéndote Aunque pase lo que pase, aquí estallé Juntos en el mismo tren Dame un beso con sabor a ti Y que nunca se acabe Tú es novedad, yo Yo siempre te amaré Porque tú en mí tatuaste El amor más grande With or without you Siempre vas a ser En mí lo inolvidable Lo más grande que he podido tener Estarás en mí por siempre With or without you With or without you Siempre te amaré Siempre te amaré Porque tú en mí tatuaste Yeah, el amor más grande With or without you Siempre te amaré Siempre vas a ser En mí lo inolvidable 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 Lo más grande que he podido tener Estarás en mí Estarás en mí por siempre